¿Qué es el Banco Central estadounidense? Jeremy Powell, el presidente de la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, ha dicho que una subida de tipos de 50 puntos básicos en mayo está sobre la mesa y existe la posibilidad que se hablará en el próximo mes de mayo en la reunión que mantenga el Banco Central estadounidense. Además, Jeremy Powell ha reconocido que el desafío al que se enfrenta ahora mismo el Banco Central estadounidense es muy complicado, pero que aún así el organismo hará todo lo que esté en su mano para enfrentarse a ese doble reto del pleno empleo y la inflación. El Comité Federal del Mercado Abierto tendrá una reunión el próximo 3 y 4 de mayo. Este es el organismo de la FED que se encarga de la política monetaria. La última cifra disponible de la inflación en Estados Unidos, la que corresponde al mes de marzo, marcaba un 8,5% de inflación, la mayor cifra registrada desde 1981.